Y hay que hablar de la Euro y también de la Copa América. Se unen esta edición de SportsCenter, Ricky Ortiz y Barak Feber. Señores, gusto saludarles. Ricky arrancaría contigo. Avance Inglaterra, semifinales de la Eurocopa. ¿Con qué sensaciones te quedas? Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Una sensación amarga, para decirte la verdad, un equipo de Inglaterra que no contagia un partido extremadamente aburrido de una liga tan importante, tan fuerte, contra una Suiza que sí sorprende, que se defendió, que trató de tener la pelota, alejarla del conjunto inglés, pero el primer tiro entre los tres palos para Inglaterra fue el gol de Saka. Es increíble que este equipo le tienen que anotar para que pueda igualar o para que pueda meter un gol. No entiendo. Y bueno, por penales es como tirar una moneda, al final termina Inglaterra, pero hasta ahora lo mejor que he visto de esta Euro es España. Los demás equipos dejan mucho que desear en lo que es el nivel de juego, ¿no? Barack Feber, misma pregunta. ¿Con qué sensaciones te quedas después de lo hecho por Inglaterra y ese pase a semis? De no poder despertar de la pesadilla. Saludos a todos. Una sensación de hartazco. Realmente es una selección que cada dos años tenemos que soportar, que avance. Tiene mucha suerte, mucha, mucha suerte. Ahora juega peor que nunca, pero no quiere decir que juega muy bien en Rusia 2018 o en la Eurocopa pasada. Tiene esos momentos de partido que señala Ricky cuando hace cambios evidentes que necesita la selección inglesa desde la alineación inicial y Southgate se espera ir 1-0 para tratar de mover ficha, pero avanza y en la Eurocopa pasada se metió hasta la final y en Rusia 2018 hasta semifinales siempre, y si ven los cuadros, después de la fase grupos, siempre, siempre beneficiado por cruces muy óptimos. Es una selección y un técnico particularmente con demasiada suerte. Hoy, por ejemplo, Suiza, que es un equipo que jugó muy bien contra Italia, describe bien Ricky, que se defiende con la pelota bien, pero hoy Suiza ligó en total en 120 minutos 95% de efectividad en el pase. Es decir, una de dos cosas, o es una maravilla mejor que el Manchester City de Pep Guardiola, porque ni el City de Guardiola tiene 95% de efectividad en el pase, o se encontró con un equipo asquerosamente pasivo, y creo que fue lo segundo. Para que me quedo contigo, hablemos ahora de Copa América. Vendrá partido entre Colombia y la selección de Panamá. ¿Cuánta amenaza representa Panamá para esta selección colombia que juega realmente bien? Sí, Panamá también juega muy bien, cada quien a su nivel, obviamente. Tiene individualidades Colombia, de las que carece Panamá, y un juego colectivo, también producto de la suma de las individualidades del equipo sudamericano que no tiene Panamá. Pero pasa sobre todo por lo obvio, por no subestimar al rival, por no dejarlo crecer, por avasallarlo desde el primer minuto, como hizo Uruguay en ese primer partido, donde realmente se vio muy mal Panamá en el primer tiempo, y pasa por ser coherente con lo que hemos visto hasta ahora en Colombia. No debería preocuparse demasiado, por una selección que hay que respetar y hay que aplaudir mucho, pero no debería estar al nivel de Colombia. Ricky, ¿cómo puede hacerle daño Panamá a Colombia? Y de contragolpes, la única, es muy difícil para un equipo colombiano que está jugando muy bien, que tiene una racha de 26 partidos seguidos sin perder. No es una casualidad, y es un equipo que tiene un James Rodríguez, que está en un gran momento. Luis Díaz, que todavía no despegó del todo, y lo puede hacer contra este conjunto panameño. Lo que tiene Panamá, que me gusta mucho, es el técnico, cómo los hace jugar, la mentalidad de los panameños, cuánto ha crecido, pero esto es un partido realmente muy difícil para ellos. Lo mejor que tienen que hacer es tener el mejor partido que hayan tenido este grupo de jugadores, un encuentro perfecto, cuidar todos los detalles, y que Colombia no tenga tan buen partido. Este es lo único que veo. Después nos puede sorprender, pero vamos a ver qué pasa. Ricky, hoy se enfrentan Uruguay contra Brasil. Faltan todavía muchos juegos, tanto en la Euro como en la Copa América, pero puede ser este juego que se lleva a cabo el día de hoy el mejor que tenemos como platillo hasta el momento en este verano, este Uruguay contra Brasil. Lo que pasa es que Brasil no está tan bien. A ver, hay otros partidos de Europa, Francia-Alemania ha sido extraordinario, perdón, Francia-Portugal, perdón, España-Alemania. España-Alemania. España-Alemania ha sido un muy buen partido, y para poder superar eso me parece que va a ser muy difícil. Este Brasil, si Vinicius encima, deja mucho que desear, me gusta mucho cómo está Uruguay, pero ojo con este partido. Es un clásico, Brasil puede despertar, Brasil puede sorprender, aunque eso suene raro, que nunca decimos puede sorprender, porque siempre o casi siempre es candidato. Pero nada, lo que pasa es que Uruguay también con Bielsa está en un momento extraordinario, con delanteros que pasan por un muy buen momento. Nada, me parece que la ventaja la tiene Uruguay. Pero vamos a ver, Brasil es Brasil, aunque no lo ha sido hasta ahora en esta Copa América. Ocurren ocasiones, Barak, que alguna suspensión, alguna lesión, le termina arreglando, entre comillas, el once a algunos entrenadores. ¿Pudiera ser el caso el día de hoy con la ausencia de Vinicius para Brasil, o de ninguna manera? Muy difícil, muy, muy difícil. Son cosas que suceden de manera extraordinaria cada siglo. Pelé, en el 58, tuvo que aparecer a los 17 años y echarse a la espalda a Brasil y ganar la Copa del Mundo. Hablo de Pelé porque el único que evidentemente podría suplir a Vinicius es el hombre que va a jugar en su lugar, que es Hendrik. No veo a Paquetá, no veo a ninguno de los demás, y tampoco a Hendrik, honestamente, pero tendría que ser él, a los 17 años, el que tuviera que forzar a un Uruguay que es muy superior. Perfecto, Barak, Ricky, muchísimas gracias. Es un gran, gran día, el día de hoy, para disfrutar de mucha actividad futbolística y, bueno, un gusto siempre poder platicar con ustedes. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Fuerte abrazo, buen fin de semana.